hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina bueno como podéis ver seguimos con este fondito tan para mí tan bonito es muy sencillo pero creo que bueno pues para ver hilos y colores de telas y bueno todas esas cosas que nos gustan creo que es súper apropiado aunque como dije en otro vídeo mi fondo de cositas de costura lo iré también sacando porque creo que me define y define mi canal a la perfección bueno deciros que hoy os traigo mucha variedad tanto de punto de cruz como para costura creativa por si queremos ir haciendo nuestros pinitos y todos los productos que os voy a enseñar son de la web dye digital art puntocom por aquí os está apareciendo el enlace es una web que tiene un montón de cosas punto de cruz punto diamante iluminación cosas para el jardín para las mascotas bueno echarle un vistazo porque de verdad que que la web está súper 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 bien y bueno no me enrollo más y vamos a empezar a ver todas esas cositas y toda esa variedad que he traído hoy mirar lo primero vamos a empezar primero por la costura creativa son unos utensilios que para mí personalmente son muy muy prácticos y bueno pues que nos pueden faltar en cualquier costurero la verdad y para las personas que quieran iniciarse la costura creativa creo que son esenciales y para otras personas pues bueno pues que ya hacen costura creativa pues creo que también son muy 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 prácticas mirad lo primero que os quiero enseñar es este a ver como lo como lo llamamos es un a ver es un desgarrador de hilos y bueno pues nos ayuda a deshacer costura yo siempre esto lo he conocido pues eso por si tenemos que quitar alguna costura a la que nos hemos confundido o nos ha salido no nos ha salido como nosotros que como nosotras nosotros queríamos pues bueno es muy muy útil sí que es verdad que hay gente que lo utiliza para el punto de cruz para deshacer para deshacer para deshacer cruces yo los tengo pero sinceramente no los utilizo para eso porque me parece que corre mucho peligro la tela y llevarnos algún trocito de tela en lugar de quitar el el hilo donde hayamos hecho la cruz pero sí que para la costura creativa viene súper súper bien bueno mirar es así y es ergonómico este en tonito en tonitos malva y así como un salmón citó y esto es como si fuera de silicona y los otros como un plástico y bueno pues tiene como si fuera un bolígrafo para tapar cuando lo utilice así va así cuando lo utilice ya os contaré a ver qué tal va bueno si no vamos a ver aunque aquí no hay costura mirar aquí tengo un trocito de tela aunque aquí no hay costura lo podemos probar porque a ver yo este siempre se lo esto siempre lo he conocido mi madre para abrir los ojales de de las camisas y entonces bueno pues se hacía el ojal uff que bien corta uff que bien no esperaba yo que esto fuera mirar casi sin hacer fuerza mirar uff pues corta fenomenal además es mirar no ves que no veis que en la punta no es gordita y tiene un buen piquito uy pues éste a mí me ha gustado mucho a ver mirar mirar es que no hago nada de fuerza mirar uff corta a la perfección me encanta bueno pues mirar me ha gustado muchísimo y tengo yo ahí que ya no cortan que no algunos no me sirven y éste ya lo voy a poner al uso así es que no descarto la idea de pedirme otro la verdad bueno pues esto por un lado y luego me pedí esto que son las canillas para la máquina de coser y me diréis madre mía pero si la máquina de coser ya trae canillas si trae trae canillas y alguna caja que he comprado yo con hilos de costura también las trae pero las trae de plástico que no me gustan mucho la verdad y bueno como vosotras sabéis yo hago muchísima costura creativa y bueno pues siempre hay que tener canillas listas de diferentes colores o incluso del mismo del mismo color para no tener que que desenebrar y enhebrar tanto la máquina de coser junto con estas canillas que vienen 5 venía el canillero también que viene aquí en esta bolsita y mirar esto va así se supone que él ya la tenemos lista con hilos esto lo ponemos aquí y así va a la máquina de coser ya os contaré cuando la ponga en mi máquina de coser qué tal marcha de momento vamos a guardarlo como venía así y bueno de esto ya os contaré pero vamos yo he cogido canillas de estas en el chino de mi barrio y me funcionan fenomenal la verdad sinceramente luego qué más cogí para la costura creativa mirar una una regla una regla una regla de bueno podemos decir una regla de password pero vamos que es una regla de pues eso de costura creativa y estas reglas no os podría hacer una idea lo bien lo bien que vienen porque no es necesario medir tanto ya que mirar esta regla es de un ancho de cinco centímetros por un largo de 30 y luego a su vez viene también dividido por aquí por cada cinco centímetros y a lo por así por cada dos centímetros entonces al ser todo transparente pues para cortar o para medir la verdad que es que yo de estas tengo tengo varias no exactamente este tamaño y para mí es un imprescindible y ahora vamos con el punto de cruz bueno pues mirar me pedí esto que vosotros diréis bueno y esto qué es bueno pues mirar esto porque también tienen cosas de papelería y esto por donde se abre dios mío a por aquí también tienen cosas de papelería tienen rotuladores que en otra ocasión también os he sacado sus rayadores fluorescentes bueno pues esto es un 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 portaminas no es de esos de la mina finita son es de la mina gruesa mirar trae sus minas de recambio a ver esperaros que tengo que averiguar yo así veis hay pues trae mucha trae muchísimas trae 10 minas porque viene dos dos filitas de cinco bueno pues como veis trae esas minas que son de la de las gorditas y a mí me viene súper 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 bien para los gráficos que son en papel a mí más que el rotulador me gusta el lápiz porque así no corro el riesgo de que se me manche la tela de ninguna de las maneras y por si algún casual se me manchase la tela que nunca me ha ocurrido la verdad ni con lápiz ni con florecente pero bueno si algún casual se me manchase de lápiz el lápiz al lavar sale por eso en si él si el gráfico es en papel siempre tengo un lápiz para ir tachando y si es de de papel de este tipo fotográfico o papel otro que no sea el fondo blanco bueno pues ya sí que utilizo un florecente luego también me pedí estos huesitos de así de colorines de colores diferentes me parecieron súper simpáticos de igual pues voy a ver qué de qué color son y bueno mirar verde rosa transparente azul marino blanco y azul turquesa a ver no vamos a ver anda mirar estos trae pues me gustan mucho porque el donde engancha el hilo la ranurita donde engancha el hilo es muy finita ya sabéis que últimamente los que estaban llegando la ranura por donde hay que sujetar el hilo viene muy gruesa y el hilo no queda bien sujeto pero esta pues me ha sorprendido porque quedan aquí muy las ranuritas pequeñas entonces para sujetar el hilo es estupendo pues esto está muy bien la verdad bueno y viene ranurita por arriba y por abajo veis bueno y ahora ya sí que sí que sí que sí que sí que sí voy a poner esto aquí así con la ahora ya sí que sí que sí os voy a enseñar que también he traído aquí de punto de cruz bueno voy a empezar por uno que archiconocido y luego tengo otros dos que para mí son novedad mirar el archiconocido es este de soda que sabéis que corresponde a las cuatro tracciones yo creo que tengo yo tengo el de otoño y el de invierno y este es el de verano es decir me faltaría todavía primavera no me voy a entretener mucho en este kit porque yo creo que ya lo tenéis bastante visto pero bueno van la medida es igual que los anteriores 27 por 27 vamos a ver cómo viene el gráfico bueno pues el gráfico es de papel y se ve súper bien mira se ve muy muy bien con el punto lineal en negro como a mí me gusta y trae un total de 27 colores para cruces completas y dos colores diferentes para el punto lineal mirar el proyectito es este que no es nada de grande y aparentemente yo no veo confeti confeti y ahí no la verdad que no y bueno los colores los colores son mirar que colorido más alegre y más simpático me encanta es que los soda traen traen mucha variedad mucha variedad de colores pues eso colores de verano y ahí tenemos las dos agujitas entonces bueno tenemos este y ahora vamos a por esas dos novedades de las que me estaba hablando mirar una de las novedades es esta maravillosa terraza con vistas al mar que me tiene me tiene enamorada voy a sacarlo de aquí porque se está dando todo el reflejo mirar mirar qué maravilla es que es una terracita con unas vistas de ensueño súper acogedora como no con sus plantas bueno quiero pensar que estos son geranio y luego tiene unas escaleras con un trocito de bueno pues de como de prado de zona verde a la que por la que se accede a la playa y la verdad que es que es que es precioso me encanta es que lo miro y me da una paz y una tranquilidad a vosotras no mirar una mecedora aquí bueno aquí nos sentamos nosotras con nuestro proyectito de puntito de cruz y somos las reinas mirar el proyecto mide 44 por 33 viene un papel fotográfico se ve muy 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 bien mirar qué bien se ve y bueno pues el punto lineal que viene aquí es un punto lineal de este que de este yo le digo del cuadriculado que bueno pues que creo que quizás también podamos hacer algo ponerlo darle un poco más de formita redonda mirar tiene un total de 33 colores para cruces completas trae medias cruces de dos colores diferentes y un color para el punto lineal y luego vamos a ver la tela mirar la tela es esta es sencillo va a ver sencillito tiene mucho bloque de color no tiene nada de confeti y este lo veo no lo veo nada 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 complicado lo veo bastante bastante sencillo porque veis no tienen cambios de color la verdad que que incluso hasta para alguien que está empezando al punto de cruz podría recomendarlo porque el punto lineal que tiene al ser cuadriculado es sencillo y bueno mirar los colores mirar qué gama de colores trae una gama de colores muy country pero que me encanta esta cama de colores así tan country ya sabéis que que me gusta muchísimo mirar ahí hay tres y bueno pues aquí tenemos el resto vienen mirar vienen preparados es decir ya vienen listos para tirar de la hebra y empezar a bordar mirar qué tonalidades azules vino burdeo salmones grises qué proyecto más bonito pero bueno no es un proyecto que sea pequeño ya veremos a ver la cantidad de hilo porque últimamente ya contaré en otro vídeo pero últimamente están viniendo escasos de hilos los kits y aquí están las dos agujitas que a mí estas agujas a mí sí me gustan mucho yo sí las utilizo para bordar este es el segundo kit y el último es este que también para mí es novedad y como no estos cactus ya sabéis que a mí los cactus me encantan y bueno pues estos cactus en su pleno a ver cómo se diría aquí en extremadura en su pleno apogeo quiere decir en su plena floración bueno me pareció súper súper bonito lo único que bueno solamente tenía opción a elegirlo de la empresa y bueno como estáis viendo creo que se va no es cobertura completa y bueno pues este creo que sería muy bonito muy bonito bordarlo en un lino o en una luna esa es por lo menos esa es mi idea de este kit mirad os lo enseño todo yo lo voy a ver con vosotras porque tampoco no he visto ni colores ni he visto nada el proyecto mide 38 por 38 todos los kits que os he enseñado hoy son de 14k bueno mirad madre mía el colorido es que trae unos colores unas flores tan bonitas y bueno la foto es bonita pero ya os digo yo que bordado va a quedar va a quedar espectacular pero espectacular guau mirar el gráfico viene así en papel tipo fotográfico como estáis pudiendo observar son seis folios cuatro completos y dos son dos trocitos así como estos trae un total de 32 colores para cruces completos 2 para nudos francés y 7 creo que contado para el punto lineal y vamos a ver la telita mirad también no lo veo no tiene confeti porque no veo que aquí haya haya confeti y bueno es un tamaño mediano la verdad que tiene muy muy buen tamaño si mirad os lo voy a acercar para que veáis los otros dos anteriores es lo mismo que este se ajusta muy muy bien el símbolo al cuadradito y sorprendentemente esta tela no es tan rígida la verdad que está muy bien no sé si es que estos chinos habrán cambiado la tela porque esta tela me gusta a mí mucho bueno y vamos a ver los colores guau bueno los colores espectaculares madre mía qué colores tan preciosos que oh soy 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 mirar 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 qué colorido cómo brillan no son hilos de algodón y no son de estos de rayón pero mirar qué brillito tienen ay qué colorido más bonito no me digáis que no mirar 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 bueno esto mirar es que lo voy a poner así porque es que es una pasada de colores de bonitos que son es que van a destacar muchísimo sobre bueno pues sobre una lugana blanca una lugana blanco roto una vez muy muy clarita no sé me parecen muy 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 bonitos bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy espero que os haya gustado todas las cositas que os he traído hoy que espero veros en mi próximo vídeo muchas gracias por estar ahí que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós un saludo